¿Cómo? ¿Cómo? Me estoy tirando por tierra mi foto de la lesión de Néstor. A mi mujer, por eso estábis abajo. ¿Qué lesión? ¡Hijo de todo! Porque claro, como estaba ahí arriba, vino hacia aquí y estaba de frente. ¿Cómo? Oye, la foto de Ricardo es de Roberto Daniel. Aguante. Buena, buena. A mí sigue hablando mucho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, dale. ¡Oh! ¡Mutón de ver! ¿Sí? ¿Iba primero? ¡Oh! 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 ¿Ereslie al elenquiel en nuestra presiones? ¿EreslieLE? Vengan para de nuevo? ¡No! ¿Si vengan invitados? ¡Desp este sistema que they Yoga! ¿Y vos querés? ¡No, mira! ¡Muyen las구요es par starvedades por pueblo! ¡Despérales! ¡Agírenes! ¡Gracias! ¡Muyen! ¡Lueven! ¡Muyen las gracias! ¡Está austeros! ¡Fueron vosotros, pude! ¡No, svuchen cuáles! Gracias.